Pese hermosa No me gusta, no me gusta, no me gusta Que no me produce esta osada es quien soy No me gusta, no me gusta, no me gusta Aquel que en el campo tenía su escuelita Y amada de él Pese, no me gusta, no me gusta No me gusta, no me gusta Empecé a besar entre los labios y a hacer entre calicias Después un motociclet Nos quitamos la ropa en segundos Y de mariposas y pones hermosas No me gusta, no me gusta, no me gusta Que no me produce esta osada es quien soy Pero yo soy tu maestra chiquita Aquel que en el campo tenía su escuelita Y amarte esta osada Que no me gusta, no me gusta, no me gusta Y de mariposas, no me gusta Y de mariposas A ver, ¿cómo dice? 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 A ver, ¿cómo dice?